Andrea Legarreta responde a acusaciones de Annette Kuburu, que saque sus pruebas. Hace unos días Annette Kuburu dio una entrevista a Ana María Alvarado en la que volvió a hablar sobre la mala relación que tiene con Andrea Legarreta, ya que asegura que mientras trabajó en el programa hoy recibió malos tratos por parte de Legarreta, además que por un rumor inventado por ella y la productora Carmen Armendar y su matrimonio terminó. Por si fuera poco, Annette Kuburu aseguró que Andrea Legarreta ha estado en el programa matutino tantos años debido a que tiene una relación con un ejecutivo de la televisora en la que trabaja desde hace varios años. Algunos reporteros le cuestionaron a Andrea Legarreta su opinión sobre las declaraciones que hizo en su contra Annette Kuburu, por lo que se defendió y mencionó que no tiene ninguna relación con un ejecutivo. La conductora también dijo que un matrimonio no debería terminar por un chisme, ya que se llegó a rumorar que Annette Kuburu mantenía una relación extramarital con Raúl Araiza. No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los ocho años y mi trabajo lo respalda. Al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con el negro, Raúl Araiza. No me corresponde, ni me interesa la vida de nadie y yo no sé quién le haya dicho, que alguien le aclare. Andrea Legarreta mencionó que no es la primera vez que la relacionan con alguna otra persona, pero sabe que esto no es cierto. Al contrario de Annette Kuburu, Andrea Legarreta le desea lo mejor a la exconductora de Venga la Alegría y dijo que Annette está odiando a la persona incorrecta. En la plática, Andrea Legarreta le mandó un mensaje a Annette Kuburu y le dijo que si tenía pruebas de su supuesto romance con un ejecutivo que la sacara, ya que no tiene nada que ocultar. Para finalizar, Andrea Legarreta señaló que hace tiempo trató de comunicarse con Annette Kuburu para aclarar los malos entendidos. Sin embargo, no obtuvo respuesta. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.